Las protestas de los taxistas paralizan las calles de la capital española desde hace más de una semana. Los manifestantes se concentraron hoy en la céntrica Plaza del Sol y también delante de la sede del Partido Popular, el partido de gobierno en la Comunidad de Madrid. Los conductores denuncian que las prácticas de los VTC como Uber y Cabify son intrusismo laboral y piden que el gobierno aumente la regulación de estos servicios. Los vehículos VTC que utilizan las aplicaciones extractivas, evasoras y precarizadoras, lo que están haciendo es trabajando ilegalmente. Lo ha dicho el ministerio, lo ha dicho el ministro. Los taxistas aspiran a alcanzar un acuerdo parecido al que firmaron sus compañeros en Barcelona con el gobierno catalán. El pacto obliga a reservar Uber y Cabify con una hora de antelación y prohíbe la geolocalización. Hasta lograrlo aseguran que la huelga es indefinida. No tenemos nada que perder, estamos perdidos, estamos perdidos ya, esto no puede ir a peor. Entonces nosotros vamos a luchar hasta que nos caigamos agotados, hasta que nos agotemos. Esto no tiene fin, no sé, es indefinido. Desde el inicio de las protestas se han registrado 150 ataques contra coches VTC.